... ... ... ... como allá se han pasado unos más firmes pero aquí bajé primero no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto hace que saliste de Colombia, Fabián? Como dos meses. ¿Dos meses? ¿Estás contento porque ya llegaste a la frontera? Porque ya Dios me trajo hasta aquí y yo sé que con ustedes, Él sabe por lo que yo he luchado, Él sabe que me va a dar la victoria en el nombre de Él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Maracay! ¡Es todo! ¡Eres todo! ¡Maracay, Venezuela! ¡Todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde eres? ¡De Huarico! ¿A dónde vas? ¡A Austin! ¿Tienes familiares? ¡A allá! ¡Dios los bendiga! ¡Venezuela! ¡Hasta allá! ¡Es Venezuela! ¡Sus nombres! ¡Venezuela! Agárrate bien hijo, agárrate bien.